Hola a todos, acá les dejo con una, especie de caniños. Para que conozca más, de cada uno de ellos. Suscribanse, y dejen su comentario, suscribanse. Black and Tan Conown. El perro, Black and Tan Conown, tiene un olfato increíble, muy sorprendente, con una altitud que los cazadores han utilizado, para la caza del mapache y la zarigüeya. Y otros animales. El trabajo de Black and Tan consiste en perseguir a la presa hasta que la obliga a subir a un árbol y aullar hasta que llegue el cazador. El perro, el Black and Tan Conown, tiene una origen, de las razas más antiguas que existen en América. Se cree que esta raza proviene de las jaurías de Fox, Odoms, cruzadas con Blood Odoms, importadas de Inglaterra en el siglo XVII. El perro, Black and Tan Conown, es valiente y astuto. Aunque le gusta a la gente este perro está hecho para la caza y no dudará, en seguir rastros e intentar, perseguir a las presas. Es perseverante y decidido. Este perro, es grande, potente y ágil. Sus extremidades son fuertes dotadas de una buena osamenta. Las orejas, le cuelgan a los lados y la cola, es larga llevada alta. Su perro es corto, bastante denso y de color negro azabache con marcas fuego intenso encima de los ojos, a lados de lo cico, en el pecho, en los miembros y en el lado interior de los muslos. Este perro, en cachorro del, Black and Tan Conown, requiere mucho estímulo para ganar la confianza de su dueño. Se le ha de educar con mano firme. No es un perro para tenerlo encerrado en casa, necesita mucho espacio donde crecer y hacer ejercicio. Es un perro que babeja bastante, un poco ruidoso y ahogador. Salve.